la agencia F hoy titula su despacho sobre Venezuela con el siguiente texto mueren 12 personas por COVID-19 en el día más negro de la pandemia en Venezuela en efecto es así 12 decesos en un día 12 fallecimientos registrados admitidos en un día hacen de el 13 de agosto el día más negro de la pandemia en nuestro país en qué contexto se producen estos 12 fallecimientos bueno en el contexto de un nuevo récord de un nuevo y lamentable récord 1.281 casos admite ayer el vocero oficial la vocero oficial la doctora Belsi Rodríguez 1.281 casos el récord anterior era 1.150 esto es delicado ciertamente pero es más delicado todavía cuando ubicamos la siguiente información que nos viene a través de el portal el pitazo en 17 estados de Venezuela las cifras sobre COVID-19 difieren del registro nacional es decir la información que da el gobierno del señor Maduro Moros a nivel nacional difiere es distinta no coincide con la información que dan los voceros oficiales a nivel regional ustedes recuerdan esto fue extremadamente notorio por ejemplo en el caso del Zulia en el caso del Zulia el gobernador Prieto tenía días hablando de un foco brutal de COVID-19 en el mercado las pulgas dando cifras de casos nuevos y de víctimas fallecidas y sin embargo pasaban los días y esta información no se veía reflejada en los partes que daban a nivel nacional Jorge Rodríguez Rodríguez o el mismo Nicolás Maduro pasó como una semana o semana y media antes que el escándalo que tenía armado Omar Prieto en el Zulia fue registrado en las cifras suministradas día a día de este Miraflores bueno a eso se refiere este titular nos dice entonces en 17 estados de Venezuela las cifras COVID-19 difieren del registro nacional además 46 personas han muerto por patologías asociadas al COVID-19 según anuncios regionales y de la red médicos unidos por Venezuela no han sido sumadas a la data nacional oficial esto es grave esto es extremadamente grave porque no se no se trata de el tema propagandístico no se trata de que al gobierno le convenga o no le convenga que se sepa que el caso del número de casos es grande o pequeño o no se trata de que la oposición le convenga o no decir cuál es la gran cifra que en realidad existe ese no es el punto el punto es que tú no puedes dar una pelea a ciegas si tú ocultas si tú minimizas si tú obvias información para maquillar los registros entonces tú te estás haciendo un gran daño a ti mismo como sociedad como estado porque como carrizo sabes dónde tienes que poner el acento de la lucha dónde tienes que reforzar el aparato sanitario dónde tienes que instrumentar medidas más drásticas en materia de control de la circulación y de profundización del aislamiento dónde carrizo si tú mismo estás ocultando la data hoy hay una importante cantidad de informaciones vinculadas con este tema nos dice la gente de efecto cocuyo muere por coronavirus funcionario de policaracas nelson chacón supervisor agregado de la policía de caracas murió falleció tras enfermar de coronavirus otra fuente lapatilla.com el portal lapatilla.com informa mayor de la fuerza armada nacional murió de un paro respiratorio y que estaba positivo en COVID-19 la misma gente de el pitazo.com nos dice reportan la muerte de la cuarta médico por sospecha de COVID-19 en Anzuate y emergencióloga Gracielis Rangel de 35 años de edad falleció tras permanecer cinco días recluida en el hospital centinela Luis Razzetti de Barcelona y por supuesto la noticia que ha impactado muchísimos titulares fue el fallecimiento del dirigente oficialista Darío Vivas como ustedes saben Darío Vivas ocupado una posición inventada por el régimen de Maduro Moro la supuesta fulana jefatura del gobierno en Caracas ustedes recuerdan que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció la creación de una figura que era la alcaldía metropolitana por razones obvias Caracas es una megalópolis que abarca diversos municipios que pertenecen a distintas entidades y su influencia económica impacta a incluso diversos estados en el caso del estado Vargas en el caso incluso del estado Aragua para manejar esa realidad se creó una instancia de coordinación que era la alcaldía metropolitana había una peculiaridad la alcaldía metropolitana tal y como estaba integrada es decir con la participación de municipios de alta densidad poblacional cuyos habitantes eran proclives a votar por la oposición en caso de Baruta, Chacao, El Atillo era muy probable que la alcaldía metropolitana fuera siempre ganada por propuestas opositoras salvo que ocurrieran circunstancias como que la extensión le regalara la alcaldía metropolitana a Juan Barreto cosas que ocurrieron en alguna oportunidad pero bueno lo normal era que si había elecciones para la alcaldía metropolitana las ganara la oposición eso llevó al gobierno a sin tener ningún tipo de empacho sin estar pensando en las necesidades de gobierno de gobernanza en la región capital bueno destruyeron la alcaldía metropolitana y crearon esta figura llamada jefatura del gobierno de Caracas designada a dedo por el señor Maduro Moros la persona designada era este dirigente oficialista llamado Darío Vivas Darío Vivas falleció en el día de ayer después de una convalecencia de casi un mes por coronavirus dos cosas a propósito de esto de toda esta situación pero en primer lugar la extrema seriedad de todo esto que está ocurriendo yo día a día no por ocioso no por morbo les vengo relatando lo que está ocurriendo en Brasil lo que está ocurriendo en Perú lo que está ocurriendo en Colombia lo que está ocurriendo en Argentina en Chile es decir en el entorno cercano en en el vecindario por así decirlo no día a día les vengo recordando lo que está pasando en Estados Unidos hoy por hoy el país más impactado del planeta a propósito del número de casos registrado día a día se los vengo diciendo no por morbo no por ociosidad sino para destacar ante la atención de todos nosotros que esto es una realidad y que esto que está ocurriendo en todos estos países muchos de los cuales tienen unos sistemas de salud bastante más robustos que el nuestro esto que está ocurriendo en esos países también puede y muy probablemente ocurrirá en Venezuela repito a diferencia de muchos de estos países nosotros no tenemos un sistema sanitario robusto dotado donde sus médicos cuenten con la protección de bioseguridad necesaria no lo tenemos en consecuencia al producirse un rebrote importante un número de casos diarios importantes la capacidad del sistema sanitario nuestro para atender esta situación esta realidad colapsa muy rápidamente y la gente queda a su real saber y entender ese fue el planteamiento que se hizo cuando la academia de ciencias físicas naturales y matemáticas lanzó su alerta elaboraron un modelo matemático corrieron el modelo matemático y dijeron epa alerta posiblemente en agosto tengamos más de mil casos diarios y probablemente a finales de septiembre tengamos hasta cuatro mil casos diarios la respuesta del poder pues llaman a esos académicos y le vamos a aplicar la operación tun tun bueno ahí estamos estamos exactamente en la situación que fue pronosticada por la academia y tenemos el aparato de sanidad en la condición que todos sabemos este es otro de los titulares de esta madrugada de hoy viernes 14 sino toda la gente de efecto cocuyo continúa el ruleteo de pacientes en caracas por los hospitales y centros de atención porque no hay pruebas rápidas y la prueba rápida es uno de los requisitos que está siendo solicitado para ingresar pacientes a hospitales entonces bueno esta es la primera parte del asunto esto es muy serio esto es mortal y tenemos básicamente como único recurso los ciudadanos el protegernos el cuidarnos existe una cosa loca tengo que decirlo así ustedes me disculpan pero existe una tendencia de la persona humana a pensar que si tú ignoras el peligro el peligro te va a ignorar a ti a pensar a pensar que si tú mantienes tu rutina ordinaria la situación extraordinaria no te va a afectar señores si te afecta si tú dices no bueno porque yo sigo tú sabes aquí discretamente yo me pongo mi mascarilla y sigues haciendo exactamente lo mismo que hacías antes te colocas en situación de ese severo riesgo y colocas y ese severo riesgo que corres tú impacta muy probablemente a toda tu familia entonces en primer lugar ese tema el tema de que el riesgo es real es real y es duro y es mortal entienden si el gobierno se cae a mentiras que el gobierno manipula la información epidemiológica si el gobierno sigue insistiendo en que solamente dos laboratorios procesen las pruebas de PCR para que la información que llegue al país sea controlada tardía y deficiente bueno ese es un tema del gobierno que el gobierno se caiga a mentiras pero no nos caigamos mentira a nosotros mismos y establezcamos todas las medidas que creamos necesarias todas y si conocemos a alguien cercano incluso cercano en los afectos que insiste en mantener una conducta irresponsable bueno señores lo amoroso lo responsable lo serio es decir esa persona si tú vas a seguir así pero nos vemos después que se consiga la vacuna hasta luego porque repito si alguien tiene una conducta que no se corresponda con estas duras realidades no podemos permitir nosotros que ese tipo de conducta que ese tipo de manejo irresponsable impacte también tu realidad familiar es lo serio bueno y tengo que decir finalmente que el deceso de adiós vivas ha generado un conjunto de comentarios que yo 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 lamento deploro condeno y rechazo profundamente yo no voy a celebrar la muerte de nadie tenga la filiación política que tenga tenga la filiación ideológica que tenga yo no voy a celebrar ni aplaudir ni hacer chistes ni hacer memes con la muerte de nadie porque esta es una tragedia de todos y porque quienes se burlan de la muerte del prójimo no es que están hablando mal del dispunto están hablando terriblemente mal decimos